Cristo te amo con todo mi ser Porque en este mundo tú me hiciste comprender Lo que yo hacía no lo debí hacer Contristo mi alma y quería enloquecer Cuando sufrí sin ti mi Cristo amado Cuando sentía esa horrible desesperación Más con tu luz iluminaste a mi alma Y con tu amor cambiaste mi vivir Cristo te amo con todo mi ser Porque en este mundo tú me hiciste comprender Lo que yo hacía no lo debí hacer Contristo mi alma y quería enloquecer Más en la cruz moriste tú por mí Para darme la vida Más en la cruz moriste tú por mí Para llenarme de amor Más con tu sangre me diste la esperanza Esa esperanza Esa esperanza que me hace estar cerca de ti SIGNIFI야 Más en la cruz moriste útima